En línea al inconmensurable periodista Ernesto Cherquis Viali. Buen día, Ernesto. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va? Feliz día para todos. Claro. Estábamos hablando. Bruno decía que tenemos que ser amigos. Yo le decía que había que amigarse con la Argentina y me dice, empecemos por amigarnos entre los argentinos. Este, que era una buena... Sí, sí, es verdad. Es verdad. Aunque hay algunos argentinos que uno preferiría tenerlo lejos, ¿no? Sí, claro. Seamos sinceros, ¿no? Sí, claro. Tampoco nos vamos a poner en estúpidos a esta altura de la Suárez. No, no. Elijamos los amigos, chicos. Elijamos los amigos. Que los enemigos vienen solos. Ernesto, primero felicitarlo por la declaración como personalidad destacada del deporte que el otro día le confirió la legislatura a iniciativa de un amigo, que es Alejandro Grillo, a quien... Un gran amigo, muy generoso. Sí, un tipo con un corazón único. Tengo la suerte de conocerlo desde su adolescencia. Mira, mira. Muy generoso, me sorprendió claramente para una persona de la mayor edad como la mía. Es un gran estímulo y después fue una gran emoción. Pero ese es un episodio personal. Si ustedes quieren, podemos dejar todo lo personal e ir a temas que a lo mejor les interesa más. Ahora vamos, ¿no? Yo te agradezco mucho. Pero vamos a ir a lo que pasa entonces. Vamos a ir por ahí. Bueno, bueno, bueno. Mejor, mejor, mejor. El domingo pasado la selección argentina ganó la segunda Copa América consecutiva. Le va a hacer escuchar 17 segundos el gol de Lautaro. Lautaro aguanta, Lautaro técnicamente de espalda, a veces le cuesta, pero resiste la jugada. Paredes, lo chelso, y arranca Lautaro, y Lautaro contra Camino. ¿Qué tal? Maravilloso. D'Alessandro tenía razón que la selección vuela cuando quiere. ¿Quién? Su colega que está en España, que dijo, esta selección vuela, que tiene una velocidad cuando define pases. No, tiene cambio de velocidad. No tiene velocidad. Justamente exaspera a algunos escépticos la manera en que plantea los partidos con la posesión del balón. Y yo les explicaba, ¿no?, de la mejor manera posible. Mire, cuando un equipo se preocupa por poseer el balón, consigue dos cosas. Primero, que no lo tenga el rival. Y segundo, lo que usted cree que entretiene, que está pasando el tiempo. En realidad están buscando huecos por donde jugar la pelota para el primer pase, el primer control, y cambiar la velocidad de tres cuartos de cancha en adelante. Y eso es lo que pasa con la selección argentina. En los primeros partidos, sobre todo en los primeros partidos, el de Canadá, también el de Ecuador, creo. ¡Eh, viejo, qué lento que juegan estos tipos! Ya estuve viendo la Eurocopa, juegan a mil por hora. No, no están jugando lento. Están realizando en el tiempo justo para cambiar la velocidad porque el fútbol ya no deja espacio, ¿me entiende? Sí, sí. Sí, claramente. Se vivió algo raro el otro día. Yo le había mandado, recordaba hoy temprano que una de las definiciones más espectaculares que yo había escuchado sobre el capitán de la selección, sobre Lionel Messi, fue un día que le escuché decir a usted que Messi era una deidad sin ateos. Claro, claro, claro. A Maradona, cada vez que alguien lo criticaba, le lo aplaudía. Sí, claro, estaba muy... Al funcionario que... ¿Perdón? No, 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 siga, siga, siga. No, que si algún funcionario se animó a criticar a Maradona, lo ascendía. Es verdad. Bueno, bueno, mire todo lo que genera Messi. Messi es un bendecido, Messi es un elegido. Todo lo que genera, todo lo que pasa alrededor, sin que él se lo proponga, él no se propone nada. No, 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 no. Todo lo genera su arte, ¿vió? Su presencia, su actuación. Lo quería llevar a... Su duende. Le quería... Necesito unos segundos para ponerlo en un lugar de esos que cuando usted sube la escalera nos ayuda a pensar. Se lastimó el otro día Messi, va al banco, se pone a llorar. Paredes es un chico increíble que evidentemente no puede ver llorar a nadie. Siempre le pegan la cabeza a alguien cuando está llorando. Escalón y fue la final de mundial, Messi ahora. Pero todo un estadio empieza a corear su nombre. Los colombianos, los argentinos, los yanquis, los que estaban ahí. Y a todo el mundo acá se le arrugó un poco el corazón porque lo veía llorar al tipo. ¿Qué pasa acá con este chico? ¿Qué cree que pasa? Califica el llanto. ¿Usted cree que todos los llantos son iguales? Qué bueno. Lo que conmueve en la calidad del llanto no es un llanto de emoción, no es un llanto de esperanza, no es un llanto de triunfo, no es un llanto de euforia. Messi lloró como un chico dolorido, desesperado, ese poderoso hombre, el hombre más poderoso del fútbol mundial. No hubo nunca jugador de fútbol en el mundo con ese poder. Messi puede ordenarle a la FIFA lo que se le antoje. Y volverlo, verlo en el banco llorando como una criatura, es ver a una criatura llorando. Y una criatura llorando es pureza, es sinceridad, es amor, es sentimiento, ¿me entiende? Claramente. Sí, digo, en realidad lo estoy escuchando, estoy reviviendo el momento y me estoy emocionando como me pasó esa noche. Porque yo, ¿qué hacemos con este chico? ¿Cómo lo abrazamos? Claro, porque una cosa es llorar de pie, abrazándose, dándole continuidad a la cadena de abrazos. Y otra cosa es llorar temblando. Claro que sí. Y lo que vimos fue un Messi tembloroso. ¿O yo lo vi mal? No, claro que no. Eso conmueve. Ese hombre poderoso, súper multimillonario, que puede asegurar la vida de los nietos de sus nietos. Educación, salud, vivienda, instrucción, placer. Estaba llorando porque no pudo terminar el partido. Extraordinario. Sí. No lloraba porque le dolía el tobillo, ¿eh? Maravilloso. Sí, sí, fue un regalo realmente. No deja de sorprenderme igual que exista alguien al que lo queremos todos, y nos alegre a todos, y nos angustie a todos. Lo que pasó el otro día fue la primera vez que nos angustió, creo, a todos. No, 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 no sé, yo no me angustié. A mí me angustió el llanto de Messi, no que Messi tuviera que salir de la cancha. Esto ocurre, está en el presupuesto, está contemplado en las reglas del fútbol. Bueno, mejor que no salga, a que salga. Pero si tienen que salir por una cuestión de salud y de futuro, bueno, hay un mundial por delante. Uno quisiera que jugara el mundial. Los organizadores también, los sponsors también, los árabes también, los norteamericanos también, el mundo. Ahí es donde se juntan los dos extremos, el interés y el empirismo, ¿me entiendes? Pero no, a mí no me provocó angustia, me provocó preocupación por la salud. ¿En este cambio generacional que se empieza a expresar en la selección, por ejemplo? Los cambios generacionales no están provocados por ninguna acción premeditada. Es la biología, claro. Ni de planeamiento, ¿no? Ni de planeamiento, bueno, en el año 2023, vamos a cambiar cuatro jugadores. No, se va dando. Y eso lo va marcando, lo va marcando el propio actor, ¿me entiende? Bueno, en el 2014 se llegó a una final. Se jugó con dignidad y sin grandes condiciones físicas. Se venía de temporada muy fatigosa, sobre todo en las grandes ligas del fútbol europeo. Y Villa dijo basta, y el cambiazo dijo basta, y la Bessi dijo basta, y Romero dijo basta, y qué, le dijeron váganse, o se fueron yendo como Mascherano a otras alternativas. Se va produciendo naturalmente, ¿me entiendes? Sí, sí, claramente quedó. Bueno, y ahora vienen los Garnacci, vienen los Carboni, que no tienen la dimensión de los jugadores que se van. Hoy no la tienen. Pero que bueno, vamos a ver, hay un Messi que está naciendo en algún lugar del país. Quédese tranquilo. Bueno, no sabemos si es hoy que nace, si nació ayer, si nacerá mañana. Hay un Messi en algún lugar de la Argentina que está naciendo y que vendrá a renovar la dinastía argentina de argentinos número 10 zurdo que inauguró Diego y que continuó Messi y que seguirá por los años de los años. El otro día Gareca dijo algo sobre esta selección, dijo que le parecían increíbles las ganas que tienen de seguir ganando cosas. Claro. Que nunca lo había visto, que no se lo puede explicar tampoco, que no se relajen los tipos. Este, yo tengo una hipótesis respecto de eso. Escuchamos. Ah, ¿le interesa? Por supuesto. Yo creo que, mire, pongamos el escenario. Vio que los jugadores argentinos y uruguayos y brasileños y colombianos, en general los jugadores que seducen a los mercados de las grandes lías europeas, emigran cada vez más jóvenes. Es decir, que hay una parte tronchada de la ilusión, de la imaginación y del sueño. Este, porque cuando los tipos están elaborando y transitando el propio sueño de llegar a la primera división, alcanzar la selección nacional, se encuentran jugando en Italia, en España, en Inglaterra. Entonces, después los convoca a la selección a favor de esas actuaciones que están llevando a cabo. Y la selección es el punto de unión con el sueño frustrado. Cuanto más me alejo de la Argentina y cuanto más joven me voy, más me acerco a la identidad con la selección, porque es lo que me une con mi país, con mi fútbol, con mi gente, con mi medio. Esto le pasa al argentino y al uruguayo. No le pasa al brasileño y al colombiano. Brasil decae en el rendimiento de su selección porque cuanto más se alejan de Brasil, más se alejan de la selección. En cambio, los argentinos y los uruguayos, cuanto más se alejan del país, más se acercan a la selección. Esa es una hipótesis que tendría que escribirla un poco más profundamente, pero es lo que estoy viendo. Sí, pareciera como que se encuentran y es una fiesta los tipos entre ellos. Están felices de estar acá. Yo no me pierdo la oportunidad de ponerme la camiseta argentina. Y además, para seguir teniendo esta camiseta, tengo que romperle la cabeza a todos. El que está en el banco no entra ni en pedo jugando yo. Somos todos amigos, ¿eh? Sí, claro. Somos todos amigos, pero yo de acá no me muevo. Yo, ¿sabe qué? El que está afuera quiere entrar y el que está adentro no quiere salir. Y vea que en el ranto de Messi, Messi, que está fuera de toda comparación, hay algo de eso, ¿eh? La identidad con el hilo que lo ata a su esencia. Perfecto. Le voy a hacer la última. Serkis, le hago una consulta, le hago una pregunta. Buen día. Bruno Tignanelli le habla. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo está? Volvió a estar en tema, otra vez en los medios, el tema de las sociedades anónimas deportivas, este modelo que fomenta Javier Milay. A partir de unos bichos del cun Agüero. Quería saber qué opinión se merece. Qué lástima que Agüero se olvide de su pasado, ¿no? Qué diferencia con Diego, ¿no? Cuando preguntan, sobre todo las generaciones actuales que no lo conocieron a Diego y no lo vieron actuar, ¿no? Sobre la grandeza, Diego nunca olvidó el pasado. Nunca olvidó Fiorito. Este... Agüero se olvida de su pasado. ¿De dónde saliste, Agüero? ¿Quién te bancó el primer morfe, Agüero? ¿El primer dentista, Agüero? ¿El primer nutricionista, Agüero? ¿El primer techo, Agüero? ¿La primera estufa para que no tengas frío, Agüero? ¿Te lo bancó una sociedad anónima o te lo bancó independiente, campeón? ¿Qué pena, qué pena, qué pena, qué pena que estos muchachos se han cooptado por el poder, ¿no? No, bueno, sí, qué sé yo. Es una pena. Agüero tiene una actitud que... Bueno, verán si lo definió mejor que yo, porque qué vamos a andar hablando sobre el desconocimiento de las clases, ¿no? Es una lástima porque son banderas extraordinarias, son estandartes ejemplificadores. Agüero y dos Agüero, a los que el fútbol de los clubes de barrio le dio la posibilidad de estar frente a la reina en el Palacio de Buckingham. No te olvides, Agüerito, ¿de dónde saliste? Hay un... Nosotros hemos hablado con usted a principios de años sobre el tema de las sociedades anónimas, nos contó toda la historia, incluso en tiempos de Grondona, Macri, etcétera, la Asamblea. ¿Por qué el Presidente de la República toma este tema? ¿Es distracción? Para que entren dólares. Así de simple. Pero escúchame, lo meten en un decreto de necesidad y urgencia. Usted sale a la calle, cuando entra a la radio y sale de la radio, camina por la calle. Claro. Bueno, ¿a usted le parece que en este país es prioritaria considerar en un decreto de necesidad y urgencia el establecimiento de las sociedades anónimas deportivas? Y no. Necesidad y urgencia. De alguno, quizás. No, esto es porque ellos después lo ensamblan con el Rigi, me parece. Yo no soy experto en economía ni lo quiero ser, y además me vuelven loco eso, los economistas me vuelven loco. Sobre todo el Ministro de Economía, que tiene una falsidad extraordinaria para mentir, toma pastillas para mentir y falsear. Y usted vio que hay un blanqueo sin investigación ni trazabilidad. Es verdad. Dígame, los que venden droga, ¿cómo blanquean la plata? ¿Cómo la meten en un banco? Esa guita que tenían enterrada que a Escobar se le pudrió en un escondite, según la miniserie que hemos visto con interés hace unos años. No, mejor meterla en un banco. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para lograr el mérito de Scarface? Para meter la guita en un banco pagando un gran interés y poder blanquearla. Compramos un club. Si compramos 10 clubes a 600 millones, una luca de dólares, tenemos 10.000 millones de dólares. Porque después tenemos que hacer el estadio, la concentración, toda esa guita que entra y se blanquea. Los que venden armas, ¿cómo blanquean el dinero? Y hay un país que les está diciendo, traigan dólares que no vamos a averiguar de dónde vienen. Bueno, muy bien, pero ¿qué puedo comprar? Bueno, hay una empresa de energía, hay una empresa de combustible, hay minería, hay de todo. Y también hay clubes de fútbol. ¿Me entiendes? Entonces, el objetivo es que ingresen dólares, no importa de dónde provenieran, al país. Y el fútbol podría generar, según el cálculo de Macri, 10.000 millones de dólares a razón de 1.000 millones por club, entre patrimonio y logística, 10.000 millones, dijo este muchacho, sí. Pero vamos a hacer la sociedad anónima deportiva, Sturzenegger, ponen en el decreto de necesidad y urgencia. Es una imbecilidad. Es un acto doloso. Va en contra de la ética y en contra de la cultura. Y además está probado, en la mayoría de los clubes, probado, que las sociedades anónimas deportivas no garantizan éxito. ¿Sabe usted cuánta Champions League tiene ganado el Manchester? Eh, no. Una. ¿Sabe cuánta Champions League tiene ganado el Real Madrid? ¿Tampoco? Alrededor de 10. No soy un estadístico, pero son 10. Los clubes más grandes de Europa son clubes. Son clubes. Este... Lo demás es pura chachada. Lo demás son maniobras economicistas y financieras para lavar dinero por la venta de armas y de droga. El primer club privatizado de América fue el América de Cali. ¿Sabe quiénes eran los dueños? Creo que fue el que había comprado Escobar, ¿no? No. Rodríguez Oreguela, el competidor de Escobar. De nada, el otro. El segundo fue el Nacional de Medellín, de Escobar. Terminemos con esto. Esto es una farsa total. Esto es otra mentira. Esto no tiene sustento. En la Argentina no tiene sustento. Ahora, vea, yo comprendo la causa europea. Porque ellos tuvieron que rearmar instituciones después de una guerra mundial. Entonces, ¿cómo no le voy a admitir que si en Milan hacemos un estadio y tenemos dos clubes y hay capitales de la FIA que puedan ofrecernos el espectáculo del fútbol que es de predilección latina y especialmente italiana, campeones del mundo del 30 y del 34? Bueno, mire, si para factibilizar esto hay que poner guita. Y bueno, que la fábrica, está bien. Vamos a vehiculizarlo porque si no, no tenemos campeonato de fútbol y tenemos que rearmar la sociedad para volver a una vida civil donde la gente readquiera sus costumbres y su propia cultura. Lo admito en Italia, lo admito en Alemania, en Alemania me lo reglamenta, me dice, mira, hasta el 25% Bayer, de la fábrica Bayer, de las aspirinas. No tengo más remedio que mencionarlo porque la gente dice Bayer, Múnior, Bayer, Leverkusen, todo es de Bayer. Bayer puede tener hasta el 25% de capital privado de la fábrica, después es todo guita de los socios, ¿me entiendes? Sí, sí, claramente. Bueno, yo lo puedo admitir en países que han sido devastados por la guerra, que para tener un campeonato se requiere tener clubes. Y para tener clubes, hay clubes que puedan rearmarse según la región y la afectación de la región por sus propios medios, Napoli. Y hay otros clubes que hay que hacer sociedades porque si no, no tenemos campeonato. Pero en la Argentina no. Y cerca de acá, en Uruguay y en Chile, les ha ido muy mal, pero muy mal, ¿me entiendes? Esperemos que no pase. A mí, yo tengo una mirada política de las cosas, como la mayoría de los ciudadanos, un poco más agudizada. A mí lo que me preocupa es que reconfiguren el país precisamente porque lo conviertan en un lavadero del delito internacional. Eso me preocuparía seriamente. Lo están haciendo. Lo están haciendo, lamentablemente. Bueno, habrá. Esperaremos a que o cambie o frenarlo de alguna manera, pero es cierto, abrieron la puerta al infierno. Yo no quisiera que la Argentina que venga tenga que ver con eso, Ernesto. Yo tampoco. Y a mí me queda menos tiempo de esperanza. Porque estamos atravesando la octogenia y no tenemos grandes posibilidades de salir militares, de estar en la calle cuando llegue el momento. Y todo esto es una atrocidad inesperada, inesperada. A esta altura de la vida, ¿no? Imagínese terminar la vida con esta atrocidad, ¿no? Con esta imposición, con esta fuerza, con este dislate, con estos comportamientos éticos de funcionarios y dignatarios, ¿no? Imagínese. Sí, no es sano. Mira, Ernesto, la verdad que fue, para variar como cada vez que lo hemos llamado, una charla apasionante. Me quedo con lo mejor de toda la charla. Bueno, la descripción de la calidad del santo de Messi que hizo usted, otra poesía para guardar. Le tenemos mucho aprecio. Le deseamos que tenga un buen sábado. Bueno. Y que sea un feliz día del amigo. No, no, no. No me quiero con usted peste hablando de cosas horribles. ¿Estamos? No, no, brindemos, este, brindemos como siempre aquí en el viejo bar, que mientras haya amigos, dan ganas de cantar. Buen sábado, gracias. Chao, que les vaya bien. Chao, chao.